Recuerda que somos nuestro propio creador, nuestro propio genio Vamos a nombrarles algo de al aire El aplauso fuerte, por favor Vamos a ver los favoritos, mi gente ¡Pumta! 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 V Dedica Y ya le besala mi alivar En mi dedo, su caramba Hatta La suerte que mi amo Mostrará con la gran maquetero al alumpar ¡Qué puño strip de gran poder! ¡Frescerá tremendo poseer! Y vaya que sorpresas va a tener Que sólo la lámpara de negro rocar de dinero Quítame a ti, es lo que va a pedir Tómame, y su áてん, porque ese Tiene un amigo fiel en mi David es un bufé Y yo le serviré El secreto que me ferirá Tiene un amigo fiel en mi A los delicios de su orgullo Es el jefe, el el ya Hay que pedir siempre de lo mejor Y el romano no se va a tratar Algo de una lista Y todo de la fe Pues me la de ayudarte Tiene un amigo fiel en mi ¿Qué puedo hacer? Esto puede Esto aparece El sombrero aquel Si no puedo Y ven aquí Hay que puede Atacar la mano A la chica desaparecer Y el romano no te ves Estar Escolito siempre a responder Pero en mi cuenta De ser limpia Los perros y los perros Están Puedes contar con mi Con esa magica Y tu deseo Y a mi salud Oye Con esa vista Quisométrica Yo no puedo Verás que estoy ¡Oh! Y amo A la rica Uno, dos, dos, tres Y estoy dispuesto A mi ser Tiene un amigo fiel Un amigo fiel Tiene Un amigo fiel Una fiel fiel Un amigo fiel y y y y y y y